Hola, Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Manuel Eregui. Sabes que antes de comenzar este video, quiero agradecer infinitamente a cada una de esas bellas personas que me han estado enviando mensajes, diciéndome que continúe con los videos, diciéndome que es una gran edificación. Realmente es nuestro anhelo y nuestra pasión que usted sea edificado con esta palabra. Quiero darte un pequeño consejo que nació del corazón de Dios en este día. Sabes que no permitas, no permitas que Egipto te cohiba de alcanzar la tierra prometida. No permitas que nada te detenga de llegar hacia el punto final que Dios determinó que tú llegarías. Sabes que uno de los problemas por los cuales muchos de los hijos de Israel no entraron a la tierra prometida, la tierra de Canaán, fue por estar anhelando las cosas de Egipto, fue por estar anhelando a Egipto. Procura que tu pasión no sea Egipto, procura que tu deseo no sea Egipto, sino que tu pasión sea llegar a la tierra prometida, a la tierra que Dios dijo que entregaría en tus magos. Ahora, ¿cuáles fueron las causas que provocaron que el pueblo de Israel anhelara Egipto de nuevo? La situación que estaba pasando, el desierto que estaba viviendo, en las circunstancias que estaba atravesando. Su desierto era duro, estaban pasando ciertas circunstancias difíciles. ¿Sabe algo? No permitas que tu desierto te haga anhelar Egipto. No permita que tu situación precaria que vives ahora te haga sentir el deseo y el anhelo de volver atrás. No retrocedas ni por un instante, no mires atrás ni para coger impulso. Si ya entraste en tu desierto, si te sientes en proceso, si te sientes en batalla, es la señal de que estás a punto de entrar a tu tierra prometida. Estás a punto de entrar a Canaán. Por eso te digo en esta hora, no mires hacia atrás, no vuelvas a mirar hacia Egipto. Enfócate en el blanco de la soberana vocación y recuerda, Cristo viene. Que comparte esta palabra y ayúdanos a llegar a los mil suscriptores. Te invito a que si no te has suscrito, actives la campanita de donde dice suscribir, para que así estés al tanto de cada uno de nuestros videos y nuestras publicaciones. Será de gran apoyo y de gran bendición. Apóyanos, Dios te bendiga y Dios te guarde.